En mi casa, en mi caso, siempre hubo una guitarra dando vueltas. Nunca aprendí a tocarla, yo me acompaño un poco. Nunca me animé a subir a un escenario, por ejemplo, y después de grande, ya prácticamente a punto de jubilarme, en una rueda de amigos empezamos a charlar, a charlar, a charlar, así que hasta que me convencieron de ir a una peña a tocar, a cantar, mejor dicho, y bueno, arranqué en el árbol allá hace como más de 20 años fue la primera vez. Fue difícil porque nunca me... Siempre en un grupo asado, en una cosa muy informal. Y bueno, la verdad que me distrae mucho, me ayuda a mantenerme leyendo, escuchando música, buscando algo que me gusta. Y bueno, la verdad que disfruto mucho, disfruto mucho de la música. Viajo siempre a Santiago del Estero, tengo muchos amigos allá, al Patio del Indio, a La Opianita, lugares donde, bueno, el folclore es como lo esencial, lo principal, ¿no? Ser músico es algo que, como decía Iván recién, se nace o se tiene esa chispa adentro, que por ahí sin tener muchas capacidades para tocar o para cantar, en este caso, se hace igual. O sea, lo haces con el corazón y lo haces con sentimiento, ¿no? Tratas de dejar todo. Eso básicamente para mí sería ser músico. Siempre es un placer compartir la música, ya sea con tu familia, con tus amigos, porque siempre hay una retroalimentación todo el tiempo. Y siempre digo que cada vez que vos te hiciste un escenario, donde sea, con un músico, algo absorbés y a esa persona también algo le estás dejando, ¿viste? Es como un... Es un ir a venir, es una transmisión de energía todo el tiempo, que eso es lo que tiene lindo la música, ¿no? Siempre hay algo por hacer, siempre hay algo nuevo para compartir, para enseñar, para escuchar. O sea, la música, viste, que es universal. De pie me gustaba mucho la batería a los 8 años, yo era muy fan de cosas de estéreo, siempre quería hacer esas cosas con la batería. Y creo yo que viene ya innato en nosotros, me parece. Algunos son tocados con la varita, ¿viste? Para sacar canciones de oído, pero la pasión de la música creo que se transmite de alguna forma. Porque si yo lo veo de mi nieto, que tiene dos años recién, y ya lleva un tiempo, yo tengo dos hijos, también son músicos, mis dos hijos, fanáticos de la guitarra, mi sobrino igual. Es muy loco. Es muy loco cómo hace a todos.